¿Quién es quién? Con Telvis Duran. Retornamos por Luna TV, canal 53. Hay una falta de motivación de los opositores. Cuando yo hablo de opositores, yo hablo de los peledeístas, los de la fuerza del pueblo y los del PRD. Tiene una falta de motivación. Hay un desencanto. Hay una derrota. No adelantada, porque ya le dieron una en febrero. Pero en febrero había ánimo, energía, y salieron el día D a batallar. Y aún perdiendo, el 18 de febrero en la noche andaban defendiendo. Todavía andaban los tribunales hace unos días defendiendo el voto y contando votos. Y en Dajabón la gente. Pero eso no está ocurriendo para las presidenciales. Hay un desencanto. Hay un desánimo. En los militantes, en los dirigentes de esos partidos. Que asusta. El doctor Leonardo Aguilera, la encuesta del Centro Económico del Cibao, le dio 63 a Luis. Pero, más tardecito vino la Galo y le dio 64. Pero esas encuestas no están reflejando ese desánimo de la oposición. Me van a acusar de loco. Me van a acusar de lambón. Pero, si la oposición no hace algo, Luis Abinader, no es que va a romper el récord de Danilo de 62%. Es que pudiera andar cerca de Nayib Bukele. Delvin, pero tú estás loco. Cerca de Nayib Bukele. Si la oposición sigue de brazos caídos. Cerca de Nayib Bukele va a picar Luis Abinader. Si la oposición sigue de brazos caídos. Y le diré algo. Andan ahí reclamando el dinero de la Junta. Pero, con este pronóstico, yo dudo que Leónel Fernández suelta un peso para las elecciones. No, no, no va a gastar ni uno. Ahí anda Leónel Fernández haciendo reuniones y encuentros de cinco y seis gente. Pero Abel Martínez se va a quedar con los bolsillos así. Así todo el dinero se va a quedar en los bolsillos de Abel. Porque no es verdad que él va a gastar los recursos en esta campaña. Que todo apunta a que la derrota es segura. ¿Qué va a hacer Abel? ¿O qué debe hacer Abel? Un consejo de Delvis Durán para Abel Martínez. No gaste el dinero en esta campaña. Abel Martínez. Guárdalo. Abel Martínez. Acumularlo. Guardarlo para el 28. Como hizo Luis Abinader en el 16. Luis Abinader sabía en el 16 que la derrota era segura. ¿Qué hizo? Ni un Chele. Ni un Chele el día de hoy. Lo guardó. Lo acumuló. Y lo invirtió en el 20. Delvis lo invirtió. No Delvis lo gastó. No lo invirtió. Si ustedes no lo saben. Un proyecto presidencial es un proyecto económico. Y el que no lo ve así está muy pendejo en la política. Un proyecto presidencial es un proyecto económico. Entonces Abel Martínez no le conviene gastar los Chelitos ahora. Le conviene guardarlo para el 28. Y Leónel como es un zorro, un veterano. Ese no lo va a gastar. No lo gastó en las municipales. Lo va a gastar ahora en la presidencial. No señor. Lo va a guardar. Para él o para su hijo. Para quien sea en el 28. Porque se supone que ya la batalla está perdida. Y van a tirar dinero. Para arriba lo van a gastar. No. Pero le repito. Lo propio hizo Luis en el 16. Lo guardó el dinero. No lo gastó. Porque los proyectos presidenciales son proyectos económicos. Económicos. Y ustedes se van a dar cuenta el 19 de mayo. Los peledeístas van a salir a buscar los votos. El que quiere ir a votar. El que quiera un cambio en el país. El que no le gusta Luis. O el que es peledeísta. Pero no porque le den un peso. No, 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 no. A costilla récord todo el mundo. Y Abel Martínez quedará así. Bouchou. Y Lionel quedará así. Como quedó Luis en el 16. E intentar para el 28. E intentar para el 28. No le queda de otra. Dice Carlos Amarante Barret. Carlos Amarante Barret está tirando un grito. Un grito para que se reúnan. Leonel, Danilo y Abel se den un abrazo y le envíen un mensaje a esta población. Principalmente a la oposición. De que hay unidad. Amarante Barret, yo estoy de acuerdo con usted. Ellos deben mandar un mensaje. Leonel, Danilo y Abel deben enviar un mensaje. Pero yo se lo veo muy lejos. Si no pudieron ellos ponerse de acuerdo para un candidato presidencial solo y unidos. Tampoco se van a hacer la foto. No van a aparecer. Aunque se necesite esa foto para motivar a esa oposición. Para darle un ánimo a esa oposición que está de brazos caídos. Yo dudo que eso se dé. Porque tanto en el PLD como en el Fuerza del Pueblo. Tiene más fuerza desaparecer al otro que ganarle a Luis. Para Leonel tiene más fuerza que darse él como opción de poder para el 28. Que desaparezca el PLD y quedarse él. Eso tiene más fuerza que intentar una batalla con Luis en mayo. Pero para el PLD tiene más fuerza destruir lo que queda de fuerza del pueblo. que intentar una batalla con Luis. Porque como cada uno entiende que el 24 ya se perdió. Y yo creo que es así. Están pensando para el 28. Pero para el 28 la única oportunidad es no derrotar al PRM en el 28. Hay que derrotar al vecino y venderte como la opción opositora. Porque aquí volvimos de manera bruta a un sistema tripartito. Que desde el 2008 no lo teníamos. Porque aunque hay muchos partiditos. En el 2004 murió eso de tripartito. Porque en el 2004 se murió el Partido Reformista. Se murió. Aunque ande ahí. Dejó de ser competencia. Y la competencia a partir del 2004 fue PRD, PLD. Ahora el PRD evolucionó a PRM, PRM, PLD. Pero ya entró Fuerza del Pueblo tripartito. Pero la meta del PLD es eliminar a Fuerza del Pueblo. Y que vuelva una batalla, un enfrentamiento entre dos. Y por eso no se van a hacer la foto, Carlos Amarante. Olvídate de eso. Olvídate de eso. Haz como los griegos. Tira la toalla. Será hasta la próxima. Nos vemos. ¿Quién es quién? Con Telvis Durán.